Generalmente se usan flores amarillas, como usted sabe, Pedro. Nosotros tenemos que asegurarnos que las flores están frescas. Algunas veces, por el tema de ahorrar tiempo, los vendedores embolsan los pétalos, por ejemplo, amarillos. Y estos, cuando uno los adquiere, ya están marchitos, están negruzcos. Y de esta manera podrían tener algún tipo de patógeno, por ejemplo, un tema de hongos. El baño que vamos a traer debe ayudar a esos seres a prevenir sobre el tema de baños de florecimiento. ¿Hay algún problema? Claro que sí, no mencionan especialistas. Por ejemplo, los baños de florecimiento pueden provocar riesgos a la salud. ¿De qué forma? Estamos en la comunicación con Jorge Cabrera, el exbiólogo del Instituto Nacional de Salud. Señor Cabrera, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a exitosa. Muy buenos días, Pedro. Un gusto estar con usted. Buenos días. ¿Cuáles son esos riesgos que podría generar un baño de florecimiento? ¿Por qué es tan peligroso o por qué podría tornarse peligroso una práctica tradicional que tienen muchas personas para recibir con mejores bríos el nuevo año? Bueno, en primer lugar, Pedro, el Ministerio de Salud es muy respetuoso de las tradiciones, de las costumbres de las personas. Sin embargo, es preciso anotar de que algunas prácticas podrían resultar en un perjuicio de la salud de la población en vez de generar un beneficio, ¿verdad? Y esto pasa porque muchos de los productos que se utilizan en los baños de florecimiento, pues nosotros tenemos que tener la garantía y la certeza de que están en buen estado, que no están vencidos, que son productos que se pueden consumir en caso alguien los quiera ingerir o en caso de que algún maestro curandero quiera hacer algún tipo de ceremonia, pues tiene que tener los debidos cuidados, ¿no? Ahora de que, por ejemplo, estamos en una situación de contagio de COVID, pues hay que tener los cuidados debidos para poder hacer este tipo de baños. Claro, pero ¿de qué forma podría contagiarse el COVID-19 a través de sus baños de florecimiento? Por ejemplo, algunas prácticas de algunos maestros de, por ejemplo, soplar, ¿no es cierto?, algunos líquidos que los ingieren a través de la... Bueno, los toman el maestro, los pone en su boca y luego los sopla. Esta práctica, que es muy difundida en algunas ceremonias, ¿no es cierto?, podría ser contraproducente porque las personas podrían estar recibiendo, ¿no es cierto?, no solamente líquidos, sino pues algunos fluidos de parte del maestro, que imagínese que usted, el maestro, esté enfermo, no solamente COVID-19, una influenza, una gripe, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros recomendamos, y ya lo hemos hecho anteriormente a los maestros, siempre usar su mascarilla, ¿no?, por un tema de respeto también a su cliente. Claro, mientras estemos en el contexto de la pandemia, ¿pero qué otros riesgos se puede encontrar en esta práctica de baños de florecimiento? Generalmente se usan flores amarillas, como usted sabe, Pedro. Nosotros tenemos que asegurarnos que las flores están frescas. Algunas veces, por el tema de ahorrar tiempo, los vendedores embolsan los pétalos, por ejemplo, amarillos, y estos, cuando uno los adquiere, ya están marchitos, están negruzcos, y de esta manera podrían tener algún tipo de patógeno, por ejemplo, un tema de hongos, que podrían causarnos, pues, una alergia, ¿no?, en el momento del baño de florecimiento, un rash en la piel, la madre, el padre de familia, incluso alguno de sus hijos podría hacerlos participar de esta ceremonia, y de pronto, alguna reacción alérgica en la piel, y no sabemos por qué. Bueno, podría ser porque los insumos de este baño de florecimiento, pues, están en mal estado. Entonces, nosotros siempre recomendamos las flores frescas, ¿no?, comprar en el mercado, si es que van a hacer uso de esta ceremonia, flores, pues, que estén en un estado bueno, color vivaz, ¿no es cierto?, si usan algún producto, fíjese en la fecha de vencimiento, que tenga registro sanitario, cosas muy básicas, Pedro, pero que a veces las pasamos por alto, ¿no?, de una manera un tanto ligera. Claro, y eso quiero preguntarle, biológicamente, ¿en cuánto tiempo comienza a generar cierta descomposición una flor natural? ¿en cuánto tiempo podría generar alguna larva o algún bicho que por ahí podría hacer dañino para la piel? Mire, Pedro, estamos en temporada de verano, ¿no?, o cosa diferente en invierno, pero ahora en verano, con el calor, pues, y encima, si las flores están en bolsa, ya estamos hablando solamente de un par de días, de dos a tres días, y ya los pétalos están iniciando un proceso de putrefacción, ¿no es cierto?, y eso nos puede traer un daño a la salud, por eso ahora en verano, sobre todo, con las altas temperaturas, pues los microbios, los microorganismos se reproducen más rápidamente, entonces hay que tener cuidado, hay personas que no toman en cuenta esto, piensan que todavía seguimos con el frío, y no es así, ya estamos en verano, temperaturas altas y entonces las cosas se deterioran con mayor velocidad. ¿Y cuáles son esos, si podría ser un poco más preciso, para que la gente tenga mayores detalles de los riesgos que revierte, si no tienen cuidado con el baño de florecimiento que quieran darse el día de hoy, para cerrar este 2022? ¿Cuáles son esos tipos de bichos, de insectos, o algo que podría generar esos daños? ¿Se podría identificar? ¿Tiene alguna forma en particular, algún color en particular que pueda verse entre los pétalos y amarchitados? Correcto, el color negruzco, Pedro, es el mayor indicativo. Cuando nosotros tenemos pétalos, sobre todo de color amarillo, como usted sabe, pues es muy sencillo poder visualizar algunas zonas que estén ya necrosadas, por ejemplo en los pétalos, por acción de los hongos, estos hongos microorganismos comienzan a invadir los pétalos y se comienzan a tornar de color oscuro, de color negruzco, ese es un indicativo de que ese tejido en los pétalos ya está necrosado, y por ende hay presencia de este patógeno. Estos hongos generan algunas sustancias, también como parte de su metabolismo, que podrían causarnos algún tipo de alergia o reacción adversa en la piel, como le mencionaba, un ras, un prurito, que a veces nosotros no sabemos por qué no sale, bueno, porque algún hongo está presente ahí, y el mayor riesgo también, Pedro, es que alguien se lo pueda ingerir, usted imagínese un niño que de repente participa, porque es una costumbre familiar hacerlo, y algún niño por accidente lo ingiere, esto podría traerle un problema a nivel del sistema gastrointestinal, y eso es, nosotros queremos pasar un buen año, no un año malo, ¿verdad? Algunos incluso, o no algunos, muchos, por ejemplo, también te ven en el frasco con el agua ya preparada para que puedas solamente echarlo dentro del recipiente donde vas a usar esas flores para tu baño de florecimiento, ¿qué cuidados hay que tener con el envase, con el líquido que te ofrecen para este ritual? Mire, Pedro, nosotros hemos comprobado, porque hemos en alguna oportunidad hecho un muestreo a través de los diferentes vendedores, muchos productos no tienen fecha de vencimiento, no tienen un envase adecuado, no están sellados, no tienen registro sanitario, ¿no es cierto? La etiqueta es sumamente informal, a veces los envases ni siquiera tienen etiqueta, entonces, muchas veces nosotros como consumidores, a veces tenemos que exigir, ¿verdad? la persona que está haciendo uso de este bien, de este servicio, pues está haciendo un pago por esta ceremonia, entonces, por lo menos tiene que exigir que algunos estándares de calidad sean garantizados, como por ejemplo, envases muy bien sellados, como le mencionaba, fecha de vencimiento, es fundamental, hay que verlo eso en el envase, que el envase tenga registro sanitario también, ¿no? Hay que evitar en este caso que corren los riesgos innecesarios, ¿no? Entonces, a los maestros, pues también, tener los debidos cuidados, si una persona va a hacerse un baño, Pedro, tiene que ser con una persona de confianza, conozca a su maestro, ¿no? Yo no puedo ir a un lugar, a una persona que desconozco, no sé quién es, y de pronto, pues, brindarle la confianza de que haga una ceremonia, en este caso, conmigo, uno tiene que tener esta regla básica, ¿no? Ir a una persona que conoce, con la cual tiene confianza, entonces, digamos que esa es alguna de las cosas que podemos tener en cuenta. Aunque es bien complicado poder determinar la calidad del líquido que te están vendiendo para ese baño de florecimiento, porque no solamente son las flores. Exactamente, Pedro, porque hay unos colores increíbles que a veces nos venden, ¿no? Líquidos celestes, líquidos rojos, que a veces no sabemos qué cosas son, una mezcla de agua de siete iglesias, agua de cananga, agua de azar, etcétera, etcétera, y no sabemos a veces qué cosa es. Entonces, pasa, Pedro, por el tema de confianza también, ¿verdad? Usted va al mercado, va a comprarlo, usted tiene su casero, su casera, una persona que le conoce, yo creo que esa es una de las cosas que nos podrían, en todo caso, librar de algún mal momento. Claro, y muchas veces por la premura del tiempo, la gente además que está aglomerada en los mercados, hace ya imposible que a veces uno se quiera detener un momento a preguntar qué cosa tiene, qué contiene, cómo lo voy a usar, o cuánto tiempo tiene de preparado, o al menos cuánto tiempo tienen las flores embolsadas. O sea, uno nomás va, paga, compra, lleva y se hace el baño y el florecimiento y las consecuencias pueden darse después. Si ocurre un tema de este tipo, ¿cuál es el consejo que se podría dar a las personas? Bueno, primero hay que ir siempre a la posta, al centro de salud, inmediatamente, a un hospital, al sistema de emergencia por algún tipo de intoxicación. Las intoxicaciones es lo más común en esta temporada de fiestas. Algunos piensan también por el tema de las comidas, recordando, Pedro, que estamos en una temporada ya de verano, entonces los alimentos se deterioran más rápidamente, a veces nosotros no reparamos en ese tema, pensamos que todavía estamos en invierno y no nos hemos dado cuenta que, bueno, por el tema del calor, los microorganismos, las bacterias, los patógenos, aceleran su metabolismo, entonces más rápidamente estos se deterioran. Es el caso de las flores, como lo hemos mencionado, pero para eso hay que ir donde los profesionales de la salud, digamos, que están pues a nuestro servicio a través del Ministerio de Salud, que son los médicos. Nosotros siempre recordamos vaya al médico que por favor no recurramos nosotros a automedicarnos o a pensar de que nosotros podemos salvar la situación, siempre hay que ir a un centro especializado de salud para poder abordar este tema, Pedro. No solamente el tema de flores o baños de florecimiento, hay otros rituales, por ejemplo, señor Cabrera, como es el tema de las 12 uvas. Qué cuidados debo tener al momento de comprar y de ingerir esas uvas. Bueno, comer fruta es excelente, Pedro. Lo haga usted como un ritual, una ceremonia, si quiere, cómase 30 uvas. El tema de comer frutas es un tema excelente para la salud. Pero, lave usted las uvas, cerciórese que las uvas estén en buen estado o cualquier fruta que uno desee ingerir porque ahí pueden haber muchas costumbres en la actualidad. Entonces, cerciorarse de eso, Pedro, las frutas tienen que estar en buen estado. Como le digo, n diversos rituales o ceremonias si la gente las desea hacer con los debidos cuidados, como este tema me las subas también, pero imagínese que nosotros digamos no coma fruta, ¿no? Al contrario, eso viene muy bien. Viene muy bien si puedes comerte todo el racimo mejor para que de esta forma pase. Mejor, puedes una fruta. Correcto, correcto. Bien, eso es importante que se pueda aconsejar a la población y qué pasa para terminar esta parte de la entrevista, señor Cabrera, qué pasa si una persona está con algún problema respiratorio. ¿Alguna recomendación que se le pueda dar frente al tema del baño de florecimiento? Exacto, en primer lugar abstenerse pues de cualquier tipo de ritual o ceremonia que nos pueda de alguna manera afectar. Usted sabe que algunas veces en estos rituales de año nuevo es lo que se ha observado también se hace un saumerio, ¿no? Como que se prenden algunos tipos de incienso o de tabaco. El maestro puede estar con un cigarrillo parte de su ceremonia, ¿no es cierto? Expulsando humo sobre la persona y esto podría causar pues un problema también si es que la persona está digamos con un proceso respiratorio complicado. Entonces en ese sentido pues hay que hacer uso del sentido común, Pedro, ¿no? Si yo estoy enfermo preferirle abstenerme de algún tipo de ceremonia que me pueda causar un tipo de daño, ¿no? Ahora, si por ejemplo estamos enfermos nosotros ya tenemos la experiencia en el trabajo de plantas medicinales pues Pedro una vaporización con eucalipto una vaporización con manzanilla eso nos va a ayudar a liberar las vías y a fluificar de repente las flemas y a respirar mejor entonces mire, hay prácticas tradicionales que son muy beneficiosas y el Ministerio de Salud las promueve en la población. Pero para muchos es indispensable hacer con lo que tradicionalmente se hace un saumerio por ejemplo compran su palo santo le prenden y comienzan a regar el humo por toda la vivienda por toda la casa y muchas veces el humo es bastante intenso y bastante penetrante y genera cierta incomodidad a la persona que está cerca y más aún se ha ido a la persona con problemas respiratorios Usted tiene un problema respiratorio y está respirando este humo ¿cómo hace? ¿no? Uno cuando tiene un problema respiratorio lo que trata precisamente de hacer es de poder inhalar la mayor cantidad de oxígeno pero si hay humo presente los niveles de oxígeno disminuyen hay un problema ahí que por sentido común la población pues tendría que subsanar ¿no? evitarlo Pedro yo creo que por un tema de salud por un año en que no se haga este saumerio pues cómase sus 12 uvas en todo caso Pedro como hemos conversado ¿no? un tema sumamente saludable así que hay alternativas Exactamente muchísimas gracias Jorge Cabrera por la comunicación alcanzada A usted Pedro que tenga un buen año De igual manera feliz año feliz 2023 ha sido el biólogo del Instituto Nacional de Salud Jorge Cabrera conversando con nosotros No vamos hasta la Amazonía Peruana hasta Puerto Maldonado Gilbert Galino tiene información sobre miles de comerciantes y ambulantes que invaden las calles cercanas al mercado modelo con esta festividad de fin de año en la que todos quieren ganar un ingreso económico que les permita pasar bien al 2023 Gilbert te escuchamos buenos días Pedro